Los hijos de Johnny Mira a su hijo Raúl Que lo quiere mucho, que le eche ganas A ver, dígale, dígale ¡Me quiero mucho, hijo! ¡Raúl! Que estés muy bien, hijo, y que Dios te bendiga Buenas aplausos que les escucha para la señora Esperanza Vamos a cantar eso de parte de su hijo Raúl con mucho cariño Se llama Carta, Carta mi madre Oigan más, eso va para usted con mucho cariño Carta mi madre Hasta los Estados Unidos, hasta Georgia Se va esa canción, el gozo para mi casa Raúl Esta le gana Raúl, la gente también te quiere mucho y te apoya Y eso también se parte de tu mamá, que te quiere mucho Dice así ¡Gracias! ¡Gracias! A mí te mando esta carta Madre de mi corazón A mi corazón La es criticita con toda mi alma Con el lacrima, se ve dolor Cuando de ti yo me acuerdo Me pongo triste a llorar Le pido a mi padre eterno, que pronto he de regresar Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí Me encuentro desesperado, pasaba solicitando Mamita, recibe esa carta que va escrita con ánimas que salen de lo más profundo de mi corazón Como prueba de mi amor y de que pronto, pronto regresaré Yo sufriré, estaré tan lejos, y sé que tú sufrirás Porque de veras me quiero, y lejos de mí tú estás Te mando un beso en la frente, con todo mi corazón Madre, ya no te atreventes, y dame tu bendición Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí Ay, que era esa canción muy bonita, especialmente dedicada